Hoy en Estado Nacional, elecciones municipales dejan cifras récord de mujeres en alcaldías, pero el país aún está muy lejos de una verdadera paridad de género. Muchas de las alcaldesas electas cuentan ya con experiencia en el campo municipal. En Estado Nacional conversamos con alguna de ellas. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Estado Nacional. Muchísimas gracias por su amable compañía de las mañanas de los domingos. El abstencionismo fue nuevamente el protagonista en las elecciones municipales el pasado domingo, pero a pesar de eso, los frutos de reformas electorales reforzadas con fallos constitucionales llevaron a la elección históricamente más alta de mujeres en puestos de alcaldías en Costa Rica. 22 alcaldesas rompen el récord en cantidad, sin embargo, sigue siendo apenas poco más que el 25% de estos puestos. Para conversar sobre el tema, invitamos hoy a Carolina Ovares, quien es abogada, politóloga y socióloga, experta en reformas electorales y también forma parte de una red que se llama Red de Politólogas No Sin Mujeres. Bienvenida, Carolina. Bueno, muchas gracias por estar acá, encantada de colaborar en este espacio y felicidades a las mujeres alcaldesas que tenemos el honor de que nos acompañen el día de hoy. Así es, porque el día de hoy invitamos a una selección de algunas de las nuevas alcaldesas electas, porque evidentemente no las podemos invitar a todas, pero en el día de hoy, en el primer segmento, vamos a conversar con dos de ellas y luego en la segunda parte del programa conoceremos a otras dos. Para empezar, vamos a dar la bienvenida a Zeneida Chávez, quien es la alcaldesa electa de Belén. Bienvenida, Zeneida, felicidades primero y qué gusto que esté con nosotros aquí en Estado Nacional. No, muchísimas gracias por invitarnos y por darnos visibilidad, porque fue un gran reto estar acá y compartirlo hoy y instar a muchas mujeres a continuar este camino que hoy se está abriendo. Así es, un camino que seguimos abriendo, se llegó a un hito histórico con esta cantidad de alcaldesas, pero todavía estamos caminando. También invitamos el día de hoy a María del Rosario Siles, alcaldesa electa de Alajuelita. También felicidades para usted, doña María del Rocío, y qué bonito tenerla acá con nosotros. Muy buenos días, agradecerle por la invitación y de ahora en adelante, y como siempre, las mujeres haciendo historia. Así es, hoy vamos a conocer la historia de algunas de esas, de cuatro de esas 22 alcaldesas que fueron electas el domingo pasado. Y es que el no cumplimiento de la paridad de género, tanto vertical como horizontal en los comicios municipales, dejó sin opciones de aspirar a los puestos de alcaldías a algunos partidos políticos, lo que generó algún tipo de controversia días antes de la elección. Esto porque esta fue la primera ocasión en que esta regla es obligatoria para todos los partidos. Recordemos por qué y cuáles fueron los resultados de esa acción afirmativa de política pública que busca garantizar la igualdad de las mujeres en la participación por puestos de elección municipal. La elección municipal de este 2024 se convirtió en la primera ocasión en que fue obligatoria la participación paritaria de hombres y mujeres en todos los cargos. La sala constitucional declaró una acción de inconstitucionalidad y estableció que debía velarse y aplicarse la paridad no solamente vertical, es decir, de las listas hacia abajo, sino también horizontal, quiero decir, de los encabezamientos de esas listas o de esas nóminas, y que además esto debía aplicarse no solamente en los cargos plurinominales, que son las listas, sino también en los cargos uninominales, que son en las elecciones municipales, las alcaldías, las sindicaturas y las intendencias. Eso lo dijo la sala constitucional recién en abril del año pasado. Esa medida que el Tribunal Supremo de Elecciones implementó tras el fallo de la sala cuarta hizo que los partidos políticos tuvieran que presentar nóminas paritarias, o al menos documentar que hicieron los procesos partidarios internos para intentar lograrlo. El resultado fue la mayor elección de mujeres alcaldesas en la historia del país. Mientras que en el año 2002 resultaron electas en siete alcaldías, para el 2006 la cifra subió a nueve espacios. Cuatro años después el avance fue mínimo, solo se elevó a uno más. Nuevamente el avance fue mínimo en el año 2016, cuando solo se eligieron doce alcaldesas. Y para el periodo siguiente, en el 2020, más bien hubo un retroceso cayendo a ocho lugares. La elección de este 2024 trajo la cifra histórica de 22 alcaldesas en el país. Una cifra récord, pero aún muy lejos de esa paridad deseada. Si lo vemos por partido político, Liberación Nacional fue el que más logró colocar mujeres en el cargo, con una cifra de doce, seguido por la Unidad Social Cristiana con cinco. El partido Unidos Podemos llevó a dos al poder, mientras que los partidos Nueva Generación, Progreso Social Democrático y Justicia Social Costarricense colocaron una cada uno. Un mensaje de felicitación, primero que todo al esfuerzo de todas las mujeres a nivel nacional, por mucho tiempo, para que lográramos tener la paridad aplicada también a las elecciones municipales. Romper con esa forma tradicional del poder acumulado en unos pocos es necesario para la democracia. Y en eso la determinación de las mujeres y su inclusión es fundamental. Aunque implique que algunos hombres, por no tener su cuota de poder de siempre, hayan decidido hacerse sus partidos propios porque no querían soltar. Aunque haya implicado eso, crecer puede ser un poco doloroso. El domingo pasado Costa Rica tuvo un hito histórico en relación a la participación de la mujer. Logramos la paridad vertical y horizontal, pero todavía nos falta mayor representación. Tan solo un 25% de todas las alcaldías están en manos de mujer. Por supuesto que esto hay que agradecerlo y es un gran evento, pero necesitamos seguir luchando por esa igualdad. La mayor cantidad de aspirantes que logró la silla municipal están en la provincia de San José y Alajuela, con cinco, seguidas por Heredia y Guanacaste, que tienen tres mujeres en el puesto. Las provincias de Cartago, Punta Arenas y Limón solo lograron que en dos cantores de cada una, una mujer resultara electa. Bien, como vemos, son resultados para celebrar en términos de igualdad de participación política, pero todavía queda mucho por andar. Carolina Ovares es una experta en el tema. Carolina, ¿por qué esto era tan importante garantizarlo vía acciones afirmativas de política? Las acciones afirmativas son estas medidas que se aplican para corregir esta desigualdad estructural que hemos tenido en la sociedad, y específicamente en la sociedad costarricense, que sin este tipo de medidas no podríamos intentar llegar a esta igualdad real. Las mujeres somos la mitad de la población, incluso en Costa Rica es 1% más. No había justificación válida para que no llegáramos también a los puestos de representación. Por lo cual, al tener esta situación de desigualdad estructural que hay, por nuestro sistema de creencias, nuestro rol de género, etc., que hemos construido históricamente, se necesitaban este tipo de medidas, que son como las cuotas, la paridad, los mandatos de posición, para corregir estas desigualdades y que pudieran llegar a los puestos de representación. Acá, los sistemas electorales son estas reglas que convierten los votos en escaños, son claves. Y como lo vimos en la gráfica pasada, pasamos de 8 mujeres alcaldesas en el 2020 a 22 mujeres alcaldesas. Estamos lejos de lograr una paridad real, pero sin esta regla, posiblemente no habríamos tenido ese número que tuvimos tan histórico. Claro, sin embargo, lograrlo significó, por supuesto, toda una polémica que tuvimos a finales del año pasado, cuando algunas agrupaciones, al no poder cumplir con los requisitos, empezaron a cuestionar la legitimidad del Tribunal Supremo de Elecciones por elegir este, digamos, igualamiento de reglas para que las mujeres pudieran participar. Exacto, sí. En ese sentido, es importante no solo que exista una normativa que nos exija paridad, que es mucho más cercana a la igualdad que las cuotas, sino que también haya una institucionalidad, como en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones, que exija el cumplimiento de esta paridad. Y una forma de hacerlo es sancionando que no se inscriban las candidaturas. Si no fuera este tipo de sanción, sería una válvula de escape aún mayor para que los partidos políticos no cumplieran con la normativa. Claro, Carolina, analizando un poco las mujeres, estas 22 mujeres que resultaron electas en las alcaldías, uno ve que muchas de ellas tienen trayectoria, no solo profesional, sino también en la carrera municipal. Lo que nos demuestra entonces es que estas medidas no solo eran llenar espacios para meter mujeres, aunque no supieran de lo que estaban hablando, sino que muchas de las que quedaron electas ya tienen carrera municipal. Por supuesto, sí. Tenemos que recordar que los requisitos para llegar a estos puestos de representación ya están establecidos en el Código Municipal, en el Código Electoral y en la Constitución Política. Y las mujeres que llegaron a estos 22 puestos de alcaldías cumplieron con estos requisitos. En muchos casos incluso están aún más preparadas que los varones porque tienen que, por el sistema en que vivimos, requieren mayor esfuerzo para que logren ser reconocidas y llegar a estos puestos. Y muchas de ellas tienen una gran trayectoria política y comunal. En sus municipalidades, en sus municipios. Para terminar esta primera ronda, Carolina, sí, no deja de dejar un sin sabor, digamos que se avance tanto con estas reformas electorales para generar estos espacios. Y sin embargo, tengamos ese abstencionismo tan alto. Sí, el caso del abstencionismo que aumentó la participación, disminuyó en cinco puntos porcentuales, es una señal de alerta que nos tiene que llamar la atención de una apatía de la ciudadanía. Esto se debe a diversos motivos. Un tema clave es el declive de los partidos políticos. Lo hemos visto en diversos estudios de opinión donde la ciudadanía, tan solo como un 20% se siente identificada con estas fuerzas tradicionales. De hecho, también esto puede explicar por qué nuevas fuerzas, 10 partidos no tradicionales, irrumpieron en la escena político-electoral local, sumado también a que había demasiada oferta electoral y no necesariamente mayor oferta electoral de alrededor de 70 partidos políticos, significa que haya mayor calidad en la representación. Entonces, hay algo más profundo que está sucediendo en nuestra cultura política, que todavía yo considero que es democrática, pero que tenemos, que son señores de alerta, que todos como comunidad política, que somos, ver cómo fortalecemos para disminuir esos porcentajes de abstencionismo. Claro, y todavía vemos algunos vestigios de ese machismo y de esa misoginia, porque tras los resultados del domingo pasado hemos visto algunas polémicas que se han organizado esta semana, también precisamente a raíz de un artículo que escribió un asesor externo de un partido político, donde casi que culpaba al fracaso que él veía en su partido, el que se hubiera apostado por alcaldía de mujeres. ¿Cómo leemos esas expresiones? Aunque después se disculpó. Claro, el primero es que no son de recibo este tipo de afirmaciones, son totalmente incorrectas e irrespetuosas. Culpar a que las mujeres tengan mayor posibilidad de acceder a los puestos de representación, de que es un partido político, o sea, el que tenga una mayor erosión y de equilibrio, no es tampoco de recibo. Ahí lo que requiere este tipo de agrupación es todo un proceso interno, de ver qué es lo que está sucediendo como partido político, que no ha ido perdiendo con el tiempo la genomía en el control territorial. Pero, insisto, no es de recibo que la argumentación sea culpando a las mujeres, todo lo contrario. Sin mujeres no hay democracia, así que no se justifica, como señalé al inicio, por un tema de justicia que no haya mujeres en nuestros puestos de representación. Bueno, pues hemos dado el primer paso, históricamente 22 mujeres fueron electas como alcaldesas. Aquí en Estado Nacional quisimos invitar a una pequeña muestra de ellas. En esta ocasión invitamos a cuatro de cuatro partidos políticos distintos, porque evidentemente no tenemos espacio, pero esperamos a lo largo de estos cuatro años irlas conociendo poco a poco. El día de hoy, en este primer segmento, vamos a conocer a dos de ellas. La primera es Doña Zeneida Chávez Fernández. Ella fue electa como alcaldesa de la provincia de Belén por el partido Unidad Social Cristiana. Ella, como lo vemos en pantalla, se ha desempeñado como empresaria y asesora de imagen. Ha realizado labor social con grupos de adultos mayores en la comunidad y se desempeñó también como regidora propietaria en la municipalidad de Belén. Doña Zeneida, usted es una de esas mujeres, felicidades de nuevo, que ya venía con una carrera dentro de las organizaciones municipales. Bueno, la curva de aprendizaje es muy alta. Y estar en un periodo bastante corto, hay mucho que aprender, pero ya uno tiene una visión un poco más clara de lo importante que es ser representante del pueblo y sobre todo mujer. Acá hoy, que nos tiene a nosotros llenas de orgullo el ser mujeres, el Partido Unidad Social Cristiana hace dos periodos, viene dando ese lugar a la mujer y exigiendo a nivel interno, en estructura interna, la paridad de género. Claro. Otra de las mujeres alcaldesas, las alcaldesas que fueron electas este domingo es Doña María del Rosario Siles. Ella es la alcaldesa electa por el Cantón de Alajuelita y se postuló por el Partido Nueva Generación. Ella es de profesión contadora, economista y administradora de empresas. Contadora y administradora de empresas. En su trayectoria de servicio a la comunidad destacan 17 años trabajando con las juntas administrativas y de educación. También fungió durante dos periodos como vicealcaldesa de Alajuelita, entre los años 2016 al 2020 y luego del año 2020 al 2024. Ahora llega la alcaldía que ocupará a partir de mayo de este año. Doña María del Rosario, ¿desde cuándo a usted le picó el gusanito de hacer carrera en las municipalidades, en la municipalidad de su cantón? Desde hace años estuve yo, fui candidata en Liberación Nacional. El señor alcalde actual me escogió a mí como su vicealcaldesa y Liberación Nacional no me quiso. Ellos querían que Don Moestro siguiera la línea de ellos con imponer los vicealcaldes y los regidores y Don Moestro no aceptó. Después de ahí nos fuimos a la casa. No pasa nada, ¿verdad? Y inmediatamente nos tocó la puerta al Partido Nueva Generación. Nos abrió la posibilidad de llegar. De hecho, fuimos los últimos en inscribir y los primeros en salir. Y de aquí, aquí estamos haciendo historia las mujeres nuevamente. Claro, usted ya tenía esta trayectoria, digamos, en juntas administrativas y juntas de administración de centros educativos. Eso es un poco el gusanillo de trabajo comunal que lleva luego a querer ejercer un puesto en una municipalidad. Te comento, yo llegué a la Junta de Educación y Juntas Administrativas que no sabía que existían en el año 2003, creo, a raíz de que como no queda en liberación, entonces ellos me dijeron que me iban a dar una Junta de Educación. Y yo, está bien, pero no vas a ganar nada. Está bien. Y les voy a demostrar que Rosario, si les con plata y sin plata, siempre va a trabajar. Y aquí estamos. Aquí estamos poniendo la frente en alto y pidiéndole a Dios que nos ilumine en esta trayectoria porque las mujeres vamos empoderando nuestro camino. Claro. Ahora voy a preguntarle a ambas un poco cómo hacen un balance de su vida profesional y de su vida personal en la familia, porque ese es un dilema en el que siempre estamos las mujeres que trabajamos, ya sea profesional o en sectores técnicos, pero también pasa en estos puestos de elección política que además tienen otras demandas, ¿verdad? Reuniones en las noches, tiempo fuera de los que son normalmente los que se utilizan en la familia. Entonces voy a conversar con usted, doña Seneida. Porque somos mujeres y podemos hacer muchas cosas a la vez, por eso estamos. Y creo que es importante cuando uno ha tenido un rol de madre, a la mamá se le pregunta, nunca se le dice si tiene tiempo. Tienes que cumplir las agendas en todo momento. Y también la mamá tiene que ver cómo consigue también su arroz y frijoles. Tiene que entender a los que están dentro de su grupo de trabajo porque también somos mujeres. Tenemos que buscar cómo buscamos esa proyección y que en realidad sean estos que vienen detrás nuestro versiones mejoradas de nosotros. Entonces tenemos muchas responsabilidades y creo que hoy el hecho de haber tenido esta experiencia hace que uno quiere proyectarla aún mayor. Porque yo siempre he dicho, primero está el estar uno bien, estar bien su familia, su lugar donde uno está diariamente. Luego debe proyectarse en su comunidad y después si quiere en la provincia y el país y el mundo entero. Pero si nosotros no empezamos a dejar ese radio de impacto en cada lugar donde se nos da la oportunidad de poder articular en nombre de la mujer en el rol que esté. Y creo que es muy lindo cuando uno empieza a trabajar en la parte comunal, a poder dar alivio a muchas, como hablaba ahora con doña Rosario, simplemente escuchar y poder uno articular porque la persona no conoce muchas veces cómo se maneja la parte municipal. Y uno al estar ahí siendo un facilitador de información, el poder decirle cómo se escala esto, compartiendo un simple correo para que una denuncia a uno le pueda dar trazabilidad y un poquito control político, hace que uno ya sea un generador de cambio de luz. Claro. Doña María del Rocío, en su caso, ¿cómo logra ese balance? Porque es demandante optar por la carrera tras un puesto político. Efectivamente, soy muy planificadora, muy ejecutiva y teníamos que ser mujeres, ¿verdad? Podemos hacer mil cosas a la vez, ¿verdad? Entonces, de hecho, mis labores las inicio a las 6 y 10, 6 y 15 de la mañana y salgo 4 después de la hora de salida. No soy empleada de reloj. Y soy muy organizada, hasta deporte hago, me alcanza el tiempo. Creo que eso está en uno. Como uno ha tratado la casa, uno trata el trabajo. Y no complicarse la vida. El ser demasiado organizado nos da mucha experiencia para lograr muchas cosas. Y aquí sentada, aquí estamos. Y es que, Carolina, ese es un estereotipo que por muchos años se utilizó para justificar que, bueno, es que tienen mucho que hacer, entonces no se metan en la política. Claro, una de las partes de los estereotipos de género era que ciertos ámbitos eran para las mujeres y ciertos ámbitos eran para los hombres y los varones. Y el ámbito privado del hogar le pertenecía a ellas y el ámbito del trabajo y la política le pertenecía a ellos. Hemos tenido un avance en las últimas décadas, esto es cierto. En parte, no ha sido en parte por la normativa, pero también en parte porque muchas de estas mujeres se han atrevido a lanzarse a estas arenas políticos electorales, a estos territorios que están dominados por varones y han rompido con estos techos de cristal, han logrado romper con estos techos de cristal, y gracias también a ellas, que son mujeres valientes, que se han atrevido a saltar a esta escena política que tenemos los resultados que hemos tenido hoy en día. Claro, resultados a partir de los cuales empiezan a haber expectativas, ¿verdad? Ustedes hicieron un plan de gobierno y prometieron cosas, las eligieron, y entonces ahora quiero preguntarles a ambas. Comienzo ahora con doña Rosario. ¿Qué puede esperar la comunidad de La Ojuelita con María del Rosario Siles como alcalde? ¿Cuál es la visión que usted tiene para resolver los graves problemas que tiene su comunidad? Ayer, esta semana que pasó, vimos incluso nuevamente, porque pasa todos los años, que son problemas que no resuelve la municipalidad, pero que afectan a la comunidad, todos tirados en la calle por el problema del agua nuevamente. Sí, efectivamente, nosotros lamentablemente no manejamos el agua. Y lo que podemos hacer, y como se hizo hoy una reunión, en la comunidad, ¿qué tienen que hacer con acueductos alcantarillados? De hecho, nos dijeron que estaban desabasteciendo nuestra comunidad para poder ayudar a la gente que tenía el agua contaminada. ¿Esa explicación les dieron? Esa es la explicación que nos dieron. A la gente de la comunidad del AIA les dijo que les estaba faltando el agua porque tuvieron que desviarles el agua. Exactamente, ahí está grabado. Y como les dije, lamentablemente no manejamos el acueductos para nosotros decir, aquí está la solución. Y eso es un problema común en nuestro país, no solo en Alacolita no hay agua. Claro, pero eso es de lo que no pueden ustedes resolver. Pero en lo que usted, desde la municipalidad, sí puede resolver, ¿cuáles van a ser las prioridades suyas para la problemática del cantón de Alacolita? Bueno, generar más empleo, sí, más educación, un Alacolita más bilingüe. Vamos a generar un colegio bilingüe científico, una universidad en Alacolita, un hotel, más infraestructura, la ampliación de la zona industrial, más inversión en el cantón de Alacolita, un polideportivo en el distrito de Concepción, y una piscina municipal, entre otras cosas que, a grandes rasgos, es lo que señalo en ese momento. Bueno, es una agenda muy ambiciosa. Eso lo lleva ahora a preguntar de cuánto es el presupuesto de la municipalidad de Alacolita y en qué se va actualmente la mayoría y cómo usted lo redistribuiría. Bueno, actualmente son de más de 4 mil millones de colones. Y se va lo que hay que pagar en salarios, en el edificio, y en cada programa que así lo especifica. Pero lo que sacamos más provecho nosotros es del superávit. Comentarles que hace, cuando ingresamos a la municipalidad, teníamos un déficit de más de mil millones de colones. En cuatro años lo logramos recuperar. Y a partir de ahí, ya Alacolita cambió. También Alacolita estaba en el último índice de desarrollo humano en el año 2016. El año pasado estuvimos en el número 50 con el año 2022. Y vamos superando, vamos bien. Y por eso la gente creyó en el partido Nueva Generación. Porque fue el partido que sacó a Alacolita. Lo hizo seguir creciendo. Claro. Doña Zeneida, en el caso suyo, ¿qué le prometió usted a los electores y cuál es su visión, cuáles van a ser sus prioridades para el Cantón de Belén? Bueno, más que promesas, es análisis de las necesidades de la población. Porque Belén es un cantón que está en los índices de competitividad mejor calificados. Se tiene un equipo de funcionarios excelentes, comprometidos, personas que aman el cantón y que creo que acá es darle seguimiento a necesidades en las cuales está externado la población. Y nosotros queremos apoyar para que si estamos bien, vamos a estar mejor y aspirar siempre a la excelencia. Hay temas como la seguridad que sigue siendo una garantía de la plusvalidad del cantón. El que si nosotros ahorita tenemos 198 cámaras, vamos a darle el monitoreo a los 24-7. Y eso es un gran compromiso, el darle la seguridad a tanto extranjero que llega. Nosotros tenemos cinco hoteles, cinco estrellas. Poder garantizarles esa seguridad. Hemos empezado acciones con Conavi también porque al ser una zona de paso, Belén es una área donde conecta, tenemos mucho tránsito y eso hace que la calidad de vida muchas veces del Belemita deje de ser como se la merece. Entonces sí hemos trabajado en análisis de compromiso, pero al tener una dependencia del ente, acá sí hay un gran compromiso de trabajo. Vamos a hacer en la parte del polo empresarial de la Ribera, frente a Corbel va a salir una rampa que eso va a venir a dar un desahogo bastante interesante. Luego otra parte en la cual ya se ha logrado de parte del municipio despropiar para sacar otra salida por acá. Esos son de las más importantes, pero no podemos ver solo la infraestructura, sino tenemos también nosotros buscar el transporte público más eficiente. En Belén tenemos la bendición, llega el tren. Y al llegar el tren tenemos que entonces maximizar ese recurso, articulándolo con lo que es Incofer, saber si estadísticamente cuáles son los horarios de mayor ocupación, podemos ampliarlo, qué tan factible es que las personas no lleguen solo al Pacífico, sino que se pueda llegar al Atlántico, para que de verdad podamos estar nosotros dando soluciones e incentivar a no utilizar el vehículo y sí utilizar el transporte público. Ahora, en el caso de Belén es una municipalidad con muchísimo más recursos. ¿De cuánto es el presupuesto que tiene? 11 mil millones. 11 mil millones. Estamos hablando, imagínense, casi tres veces lo que nos decía Mara del Rosario. ¿Cuál será la prioridad? Digamos, si tú tuvieras que de todo eso que me mencionó, seguridad, infraestructura, ¿qué es lo primero a lo que usted va a abordar? Bueno, en este momento nosotros entramos ya con un pavo analizado, en el cual, en este momento, no me gustaría atreverme a decir, porque van a decir, dijiste eso en el programa y ya el pavo está aprobado. Ya está asignado a las necesidades que lo hicieron los técnicos en ese momento y nosotros nos toca ejecutar. Acá yo le puedo hablar en base a las necesidades que sí se pueden en el próximo pavo del próximo agosto, en el cual uno ya puede meter mano bajo las necesidades. Lo que le puedo garantizar es que acá va a haber una mujer que incansablemente va a luchar porque esas necesidades y la escucha de la comunidad, ellos la sientan. Que se sientan representados, que cada día yo le llegue a buscar darle una solución cercana, una alcaldía no de oficina cerrada, sino de puertas abiertas. Claro, estamos llegando ya al final de este primer segmento. Voy a pedirle a nuestros dos alcaldes de esta primera parte que en un minuto nos hagan una reflexión final de cara a la audiencia nacional tras estos resultados también y tras la obligación que van a asumir como alcaldesas. Comienzo con usted, doña María Rosario. Bueno, aquí estamos las mujeres, así como nosotros representamos a nuestra familia, también vamos a representar al pueblo que nos escogió y que vamos a seguir luchando para que todo salga bien y como siempre en las manos de Dios que sea que sea directamente y estrechamente solo para la bendición de la Juelita y no el mío, ¿verdad? Y eso es nuestro trabajo, que sea lo mejor para el cantón que nos eligió. Muchísimas gracias, doña María Rosario, mucha suerte. Cierro con usted, doña Zeneida. Yo creo que a nivel nacional no alcanzamos esa paridad, tenemos un gran reto a nivel cantonal, yo me estoy súper positiva porque sí tenemos mayoría de mujeres en el Consejo Municipal. Tenemos un reto, un reto enorme. Primero, mujer que elige el cantón de Belén para que dirija sus pasos. Pues acá el reto mío es cumplir sus expectativas y no solo cumplirlas, mejorarlas, porque en mis hombros está la responsabilidad de bajar ese abstencionismo, de que vuelvan a creer en el político que dejó la calculadora personal y sacó el corazón a querer dar lo mejor por su comunidad. Y ese es mi gran reto, el que vuelvan a creer en el político que quiere trabajar, que quiere de verdad, según la definición de lo que es verdaderamente la política, el ser un articulador social, pero sobre todo, y por eso me siento muy representada en este partido, porque la carta social cristiana siempre planifica en base al individuo y creo que ese es mi gran responsabilidad, que volvamos a planificar en el individuo trabajar para él y con él, ante Dios. Muchísimas gracias doña Zeneida, doña María Rosario, nuevamente muchas felicitaciones y el mejor de los éxitos. Nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con otras dos alcaldesas electas. Recuerde nuestro correo l.carranza arroba teletica punto com Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias. También usted puede unirse a la conversación a lo largo del programa a través de nuestro número de WhatsApp 64241777 ahí tiene también el código QR para que pueda conectarse y conversar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional hoy que estamos conversando sobre algunas alcaldesas y las experiencias que ellas han tenido para llegar a este puesto en el que fueron electas el domingo pasado en la elección municipal históricamente 22 mujeres llegaron a la alcaldía que suma la cifra más alta hasta el momento. son el 27% de los puestos los que quedaron en manos de ellas así que todavía es poco lo que tenemos. Sin embargo Carolina muchas de las mujeres que resultaron electas vienen ya de una trayectoria municipal algunas en el puesto de vicealcaldesas que algunos podrían decir bueno pero es que ya estaban participando sin embargo el puesto de vicealcaldesa no siempre se le daba el lugar de decisión que debía tener. Sí, eso es un dato interesante porque si miramos históricamente en el código municipal están establecidas las competencias de quien ejerce la alcaldía el alcalde o la alcaldesa pero en el caso de las vicealcaldías lo que se señala es que es quien figure como alcalde o alcaldesa quien establece las funciones y ha pasado que históricamente llegaban hombres a la alcaldía y vicealcaldías y mujeres a las vicealcaldías y uno revisa datos de hecho hay más mujeres vicealcaldes que hombres alcaldes y sucedía que no les daban funciones afín a su puesto sino delegaban otro tipo de funciones inclusive que llegaran y llevaran las notas de la sesión los apuntes que sirvieran café y etcétera y esto provocó que muchas de estas mujeres tuvieran que interponer recursos de amparo electoral y sea el tribunal vía jurisprudencia que obligara a que todas las competencias afín a las vicealcaldías fueran con respecto a su puesto cual fueron electas que es fungir en lugar de un alcalde o una alcaldesa así que ser unas funciones similares entonces eso ha sido una otra nueva lucha que han tenido bueno no nueva pero otro tipo de lucha que han tenido que dar las mujeres para poder realmente ejercer los puestos por los cuales fueron electas aquí bueno inclusive que tenemos hoy en día una compañera vicealcaldesa que nos acompaña y nos puede contar cómo ha sucedido eso con las vicealcaldías claro precisamente en esta segunda parte de estado nacional el día de hoy queremos conversar con otras dos alcaldesas electas el pasado domingo y que nos cuenten sus experiencias en el caso de estas dos que le voy a presentar ambas ya habían sido vicealcaldesas o estaban fungiendo como vicealcaldesas permítame presentarme a la primera de ellas se trata de doña Ana Macala quien es la alcaldesa electa ella ganó el domingo pasado y quedó acreditada como alcaldesa por limón por los próximos cuatro años ella se postuló por el partido Unidos Podemos ella es de profesión educadora y administradora de empresas pero es también poeta afro costarricense en su trayectoria profesional cuenta con experiencia como asesora legislativa puesto que desempeñó entre el año 2014 y el año 2018 posteriormente también se desempeñó como asesora comunal entre el 2018 y el 2020 y a partir de ese año fue electa como vicealcaldesa de limón a esta este año 2024 cuando en mayo ya asumirá el puesto de más alto rango en limón bienvenida Ana qué gusto tenerla acá con nosotros buenos días muchísimas gracias y un placer estar con ustedes y poder compartir en este espacio que además nos reivindica y nos llena de alegría a los limonenses porque es una alcaldía histórica así que las mujeres estamos muy contentas de por primera vez poder liderar el cantón claro me imagino mucha expectativa porque primero había un alcalde de muchos años ahí hay cambio y además hay cambio de género sí por supuesto es una alcaldía que nos sabe muchísimo a resiliencia a fe a esperanza pero sobre todo a la reivindicación de grupos y de personas de la comunidad que anteriormente habían sido invisibilizados y que hoy van a formar parte en la participación ciudadana donde vamos a construir unidos así es permítame presentarle a nuestra otra invitada de esta segunda parte del programa ella es Ángela Aguilar la alcaldesa electa por la provincia de Heredia por el partido Liberación Nacional ella es máster en ingeniería industrial con una licenciatura en economía ella ha sido gestora de proyectos institucionales en la municipalidad de Heredia así como gestora del desarrollo socioeconómico y cultural ella había sido electa como primera vicealcaldesa y tras la salida del alcalde de Heredia por pensión asumió como alcaldesa en el periodo 2022 hasta el presente año bienvenida doña Ángela que gusto que esté con nosotros usted ya estaba ejerciendo como alcaldesa pero va a ser también la primera vez que Heredia tiene una alcaldesa electa muy buenos días encantada de estar acá por esta oportunidad como decía Ana estamos haciendo historia de las mujeres en este país y que más verdad que estar hoy disfrutando de este gane verdad Ana que a nosotros nos ha costado bastante y como decía cada politóloga ha sido todo un reto para la mujer costarricense llegar a puestos de toma de decisiones y de poder y entonces pese a que es el 25% realmente estamos celebrando porque estamos dando esos pasos para que las mujeres puedan irse empoderando en puestos de toma de decisiones entonces encantada de estar acá y un agradecimiento a todas las personas que creyeron en nosotros así es estas dos señoras que tengo yo aquí hoy tienen la particularidad que ambas eran vicealcaldesas y ambas tuvieron que ascender al puesto de alcaldes en este periodo por muy distintas razones voy a comenzar primero con doña Ángela que nos cuente por qué fue que usted pasó de la vicealcaldesa a la alcaldía y cómo ha sido ese proceso bueno efectivamente el 4 de julio del 2022 asumo la alcaldía debido a que el alcalde que estaba en su momento tomó la decisión de jubilarse entonces durante todo este año y medio verdad he estado como alcaldesa del cantón central de Heredia y realmente ha sido todo un reto ha sido realmente un cambio porque viene uno con una perspectiva diferente con un tipo de administración diferente y realmente yo me he caracterizado por ser muy técnica y muy metódica verdad en el proceso y mi horario es desde las 5 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana porque realmente tengo una formación donde el sacar los proyectos es una prioridad entonces realmente también ha sido un cambio hasta para los mismos funcionarios municipales verdad de la forma de administrar claro ingeniera y economista no la imagino más estructurada ¿cuál fue el principal cambio que usted notó al pasar de la función de vicealcaldesa a alcaldesa? bueno el principal cambio es el poder tomar las decisiones en este caso ya tuve la oportunidad de aumentar el presupuesto para este año en más de un 60% para todo lo que es el sector social verdad esa toma de decisiones es fundamental porque una de los retos verdad de este cantón es también fortalecer todos los programas sociales y poder hacer un abordamiento a las poblaciones vulnerables igualmente me encanta lo que es la coordinación interinstitucional y eso me ha permitido precisamente ayudar también al crecimiento y al fortalecimiento de las diferentes instituciones del cantón porque si hablamos por ejemplo del índice de desarrollo social no corresponde solamente a un gobierno local sino que corresponde a la institucionalidad que está en el cantón y eso le permite a uno tomar la decisión de poder invertir en educación invertir en la parte de salud invertir en la parte también de las diferentes instituciones tanto de la administración como por ejemplo también en la fuerza pública y otras organizaciones que están en el cantón que tienen un gran aporte en los indicadores sociales económicos del cantón verdad entonces esa toma de decisión es uno de los grandes cambios que anteriormente no estaba en mis manos el caso de Ana Macaya es totalmente distinto Ana era vicealcaldesa y tiene que asumir ella nos va a contar por qué en un contexto mucho más complicado en un cantón que tiene además condiciones muchísimo más complejas sobre todo de seguridad ¿por qué termina usted en este momento? ¿por qué es usted alcaldesa en ejercicio en este momento y alcaldesa electa? bueno yo estoy en el ejercicio de la alcaldía hace aproximadamente 28 días el alcalde titular en su momento se acoge a una pensión anticipadamente y entonces es por lo cual yo entro no sabíamos que eso iba a pasar fue totalmente repentino me encuentro una municipalidad en llamas y una ciudad en casi ruinas y no lo digo yo lo dicen los números y lo que está pasando en Limón sin embargo me encuentro con un pueblo de Limón resiliente con gente que vino a ayudar a Don Noreme incluso eso fue maravilloso la gente de Limón se sumó los profesionales vinieron a ayudar incluso a Don Noreme empezamos a levantar a construir pudimos tomar decisiones muy relevantes en esos 28 días como por ejemplo el poner al servicio de la policía municipal dos unidades más porque apenas teníamos una unidad con el problema de inseguridad que enfrenta el país no solo Limón pero que Limón también es parte de y entonces el poder asignar dos vehículos que estaban ahí uno de lujo y uno sin utilización que era del año la asignamos a la policía municipal y nos permitió tener una unidad de respuesta por cada distrito hacer un patrullaje nocturno que no había y entonces de cara a la temporada de cruceros y de cara a la entrada a clases ofrecerle a los limonenses una seguridad remozada diferente y entonces entrar en un contexto ya de paliar con muchas situaciones sociales por medio del programa Sembremos Seguridad por ejemplo y de otras articulaciones que logramos en ese poco tiempo claro en esa función de vicealcaldesa que usted tenía cuando el alcalde todavía estaba usted me comentó que se enfrentó a algunas situaciones por ejemplo que le derivaran a usted la decisión de cosas que tenían implicaciones complejas si yo tuve una vicealcaldía muy complicada muy fuerte en la medida en que por ejemplo tuve que enfrentar situaciones donde me tocó por ejemplo enfrentarme a temas vinculados con narcotráfico por ejemplo la demolición de estructuras supuestamente vinculadas a narcotráfico lo que comprometió mucho mi seguridad porque además en aquel momento se personalizó la gente lo tomó como que era yo quien lo hacía porque pues así se vendió a la comunidad esto deriva también de un amparo tiene la impresión de que vendieron la idea de que no era digamos la alcaldía sino que era Ana Macaya estaba incómoda si es que no se dijo claramente bueno es una orden que viene de un juez es un asunto laboral sino que se personalizó contra mi persona y eso provocó que yo me cambiara de casa en cinco ocasiones que incurriera en gastos importantes para sobrevivir al proceso ¿sintió usted amenazada su integridad? no claro y además puse las debidas las debidas denuncias del caso existe un amparo electoral también que deriva de la violencia política que sufrí como vicealcaldesa donde no tuve funciones los primeros tres años las funciones me las dan vía amparo electoral por la diputada Carolina Delgado a la que le agradezco mucho porque ella entrepone un amparo me dan funciones o sea usted cuando la habían electo dice alcaldesa el alcalde la puso en el congelador pues sí estaba decorativa sí eso hay que decirlo este y no no la gente de Limón no sintió eso porque yo continué trabajando y por redes personales informando lo que hacía pues porque había que justificar el trabajo y entonces por ejemplo decisiones como comprar un vehículo personal diferente al que tenía incurrir en ese gasto para poder transportar los insumos de San José o donde nos dieran hasta las comunidades visitarlos porque no había posibilidad de usar los vehículos institucionales el amparo electoral no resuelto además porque el TSE no me ha contestado el alcalde se jubiló quedé impune en esa situación este el tema de las de las funciones que las pude publicar porque me las dan pero no las publicaron en la gaceta entonces quedé igual entonces las publico yo misma cuando quedo en ejercicio en enero del año pasado yo misma las publico y luego cuando el alcalde reingresa lo que hace es cambiar todas las funciones y quitar en el organigrama toda la gente y queda igual entonces bueno muy duro pero con un sabor muy grande a resiliencia a fe a esperanza y yo creo que eso fue lo que motivó a la gente a salir el 4 de febrero y darle el apoyo a Unidos Podemos por esa capacidad que tuvimos de hacer sinergia y sobre todo de mantenernos ahí con esperanza y no dejarnos amuinar para usar un temático pero yo quiero decir algo importante y lo quiero decir para las mujeres que nos están viendo y nos escuchan el ser mujer y asumir estos puestos tiene mucha mucha valentía o sea no es tan fácil y entonces como uno como mujer lo destrozan económicamente moralmente emocionalmente y todo ese proceso de destrozo es para que nosotras digamos no puedo más para que se vaya y no tengo como aspirar para que no joda como dicen para que no moleste porque la forma en la que yo estoy yo fui quebrada en todas las formas en que un ser humano se le puede quebrar pero no la quebraron Carolina esto que nos está contando Ana Macaya es un claro ejemplo de por qué eran necesarias las medidas afirmativas claro es un ejemplo de que sin este tipo de medidas afirmativas y insisto sin que haya mujeres que sean valientes y se atrevan a lanzarse la política no tendríamos los resultados que tenemos hoy en día se requiere no solo que la legislación se exija su cumplimiento sino que también hayan mujeres que se atrevan a hacerlo pero tampoco podemos exigir que ellas tengan que ser unas heroínas también se requiere también que haya una institucionalidad que las esté protegiendo que la ley contra la violencia política que fue sancionada en el 2022 realmente se aplique que cuando realicen las denuncias pertinentes realmente hayan las sanciones necesarias para que haya consecuencias para que puedan seguir ejerciendo los puestos como corresponde por los cuales fueron electos y también creo que otro aspecto esto es importante en la representación que hablamos de una representación más descriptiva y otra más sustantiva la descriptiva es esta cuando vemos mujeres físicamente las vemos en la fotografía las vemos en los puestos cuando contamos y vemos que hay cierta cantidad de mujeres que están llegando a los puestos de representación pero también hay otro tipo de representación más sustantiva que es cuando logran llevar demandas de estos grupos de población específicamente temas que afectan mucho más a las mujeres que a otra población a la arena de política de decisión y gracias a una representación numérica descriptiva podemos lograr también la representación sustantiva por eso también es muy importante ver que haya mujeres que lleguen a la política y también que sea un ejemplo para otras mujeres que puedan y que tengan interés en lanzarse a la política claro ¿por qué cree usted Ana que usted fue electa que logró que la gente la eligiera y qué cree que puede hacer diferente ahora que ya esté en la silla de alcaldesa? bueno lo primero es que vamos a tomar decisiones que son sustantivas para el desarrollo de Limón y en ese sentido entonces tenemos ya las prioridades que son que Limón no siga siendo una ciudad de paso sino que la gente conozca el Caribe de Costa Rica ahora sí en la cabecera de nuestro cantón número dos el tema de seguridad que es medular para que cambie la imagen de Limón y podamos generar atracción pero esa atracción no viene sin caminos y sin agua es por eso que es súper importante que tengamos una red de infraestructura vial que responda a la demanda que vamos a tener turística no tenemos agua potable a estas alturas todavía en algunos sectores hay que meterle a los acueductos hay que inyectarle recursos para eso está el canon y por supuesto también la creación de puntos turísticos en Limón en el centro de Limón que son relevantes pero por ejemplo esos puntos tienen una capacidad instalada que tiene que ver con el patrimonio cultural por ejemplo el Black Star Line que tenemos dos años más de no reconstruirlo vamos por ese Blacks tenemos que ir limonenses y el mercado municipal que es una joya arquitectónica un punto de encuentro medular gastronómico histórico y que no puede seguir en ruinas tenemos que levantar ese mercado y entonces en ese sentido también la oportunidad que tuvimos desde Unidos Podemos que además es el mensaje del partido es unámonos y creo que el GAN el secreto del GAN estuvo en que la gente se unió y salió a votar tenemos reporte de gente que no había votado nunca y que esta vez dijo yo me uno yo me uno y esa es que lo que nos movió fue la esperanza la esperanza de un cambio en el caso de Heredia Ángela ¿qué movió? y sobre todo ¿qué ofreció usted en campaña que logró convencer a la gente que votó por usted y cuáles van a ser sus prioridades? bueno yo creo que algo fundamental es el que la gente crea y eso se logra con las acciones entonces la confianza en el trabajo yo tengo una vida laboral de más de 35 años pero de eso más de 18 de ser funcionaria municipal donde realmente el trabajo la comunidad lo ha visto por ejemplo en el proceso de reconstrucción después del terremoto de Sinchona en proyectos ¿verdad? de impacto social y económico para las comunidades en la entrega ¿verdad? con los proyectos sociales ha venido precisamente a que la gente crea que uno como funcionario público realmente está comprometido ¿verdad? y generar esa credibilidad es muy importante entonces yo creo que ese apoyo que se ha recibido es porque hay todo un equipo de trabajo y todo un liderazgo que demostró que no es prometer cosas que no se puedan realizar es demostrar que se ha trabajado demostrar que hay credibilidad y también eso viene con este programa de trabajo de estos cuatro años fundamental dentro de nuestro plan de trabajo es el fortalecimiento de la seguridad en el cantón y no solamente en el cantón a nivel de la región nosotros estamos trabajando fuertemente y ese ha sido un propósito de que no vernos como una isla los cantones sino que debemos realmente colaborarnos entre nosotros y apoyarnos porque el tema de la seguridad no se puede llegar solamente a un cantón es un problema regional es un problema país entonces durante esta gestión de estos poco año y medio que tengo he hecho fuertes lazos y hemos hecho convenios a nivel de los 10 alcaldes y alcaldesas de la provincia para el fortalecimiento de la seguridad la parte ambiental social entre otros y la parte también de turismo y cultura es fundamental para nosotros fortalecer siempre la policía municipal fortalecer las otras policías por eso estamos invirtiendo también en ayudar y colaborar con fuerza pública y lo necesitamos como un aliado estratégico en el combate a la delincuencia también el fortalecimiento tenemos 550 cámaras en este momento y estamos fortaleciendo todo ese sistema de monitoreo vamos a entrar con la embajada de los Estados Unidos a colocar software inteligente que va a poder maximizar el alcance y ese fortalecimiento es a nivel regional no solamente en el cantón otro aspecto fundamental los programas sociales tenemos programa de niñez y adolescencia adulto mayor lo que son también la atención a las personas con discapacidad las personas migrantes el fortalecimiento de los programas que tenemos para las mujeres y también para los hombres también es fundamental y en este momento tenemos dos proyectos a nivel nacional Centroamérica y el Caribe que son un piloto que no existe digamos en ninguno de los otros cantones y más bien aprovechando acá estamos anuentes a compartir todo ese enojado que ya tenemos con los demás cantones en lo que es la población de adulto mayor que es sanamente y también el programa de teleasistencia que son programas que estamos haciendo con el BID y que venimos también con el BID a fortalecer sus proyectos la parte de emprendimiento la parte de actualización y renovación de lo que es también en este caso la ley nuestra de patentes es fundamental para la parte de reactivación económica y para el fortalecimiento de los emprendimientos la parte de la infraestructura es otra de las que está en nuestro plan necesitamos mejorar nuestras carreteras mejorar también todo el sistema alcantarillado y eso me lleva a la pregunta que se la voy a hacer muy brevemente así muy puntual a las dos ¿cuánto es el presupuesto de la municipalidad de la Juela? de Heredia de Heredia perdón en este momento para este 2024 un poco más de 26 mil millones de colores 26 mil millones Ana Macaya hasta que sonríe 12 mil 12 mil 12 mil millones estamos hablando de tamaños muy muy grandes de municipalidad esto último ya para luego ir al minuto de cierre muy concretamente porque con esos presupuestos que nunca alcanzan pero son muy grandes son muy importantes ¿qué aportan ustedes para la transparencia y el combate de la corrupción que es algo que se les señala tantísimo a las municipalidades? Ana bueno de inmediato cuando hablamos de eso en Limón tenemos que revisar el tema de patentes y el tema de la tramitología para la atracción de la inversión y cortar mucho con esos juegos que a veces se dan entre la gente y lo que realmente queremos hacer como municipio adicionalmente tenemos que informar más rendir más cuentas y para esto hay que vincular la voz de la comunidad como bien lo decía la compañera las personas con discapacidad las mujeres todas las poblaciones en vulnerabilidad tienen que participar del diálogo de nosotros y eso va a ser vital para que ellos entiendan por dónde vamos qué estamos haciendo y entonces en esa rendición de cuentas transparentar un municipio que además tiene ya sus bemoles y que Costa Rica entera está esperando ver una muni Limón que abra las puertas de puertas abiertas para que la gente entre nos conozca y vendamos cuentas transparencia y combate la corrupción bueno orgullosamente la municipalidad heredia está en los primeros lugares del índice de transparencia tenemos una página donde toda la población puede ingresar y ver absolutamente todos los procesos de contratación ver precisamente los diferentes proyectos que realiza la municipalidad los presupuestos puede tener acceso al salario de cada uno de los funcionarios igual venimos a fortalecer como decía Ana todo el proceso de simplificación de trámites que es fundamental verdad para evitar procesos de corrupción entre menos trámites se den y entre menos verdad oportunidades en cuanto a lo que es para poder digamos que algún funcionario meta la mano entre más blindemos eso más transparencia tenemos es fundamental bueno ahora con el CICOP es una clave fundamental un instrumento fundamental para todo el proceso también de transparencia en las compras porque cualquier persona del país o fuera del país puede ingresar y ver los procesos de contratación que tiene la municipalidad y eso da transparencia me dice que ya se nos está acabando el tiempo quiero cerrar con un mensaje final de nuestra experta Carolina hoy hemos conocido cuatro de estas mujeres que a partir de ahora van a ser las alcaldesas de sus cantones mensaje final no hay democracia sin mujeres se necesita que hayan mujeres en los puestos de representación como ejemplo y también para llevar las demandas específicas de este grupo de la población pero también se necesitan que ellas sean valientes y no solo eso sino que hayan una institucionalidad que las esté apoyando y fortaleciendo las reglas electorales de paridad funcionan y lo podemos ver porque tenemos 22 mujeres a diferencia de 8 de las elecciones municipales pasadas pero también se necesita que el tribunal supremo de elecciones o la sala constitucional por ejemplo exija el cumplimiento de este tipo de normativas bien muchísimas gracias nuevamente felicidades señoras que tengan muchos éxitos en sus gestiones y muchísimas gracias a ustedes en sus hogares también por acompañarnos los esperamos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional que tengan una bonita mañana de las elecciones de las elecciones